Otros ejemplos de especismo suelen ser estos, mirá ¿Quién es el gatito más lindo del mundo? ¿Cómo ama a los animales? ¿Está bien? ¿Qué querés comer? ¡Pollo! A ver muchachos, propongo un brindis por nuestra salud y nuestra felicidad, eh Ahí va, vamos, eh Salud Ahí está, chichín Felicidad, muchachos Salud, eh Vamos, eh Ahí va Che, ¿sabían que los chinos comen perros y gatos? ¿Qué? ¿Pero están locos esto? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Qué tiene la cabeza esto? No puede saber A ver amigos, está listo el asado, miren, eh Vamos a comer la mejor carne, ¿qué les parece? Un aplauso para el asado ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Último momento Indignación y manifestación de vecinos por un caso de maltrato a un perro Escarchan al presunto culpable y le tiran con de todo ¡Hijo de mierda! ¿Cómo vas a hacer eso con los perros? ¡Métete conmigo si sos macho! Pero no tenés aguante, yo sí tengo aguante ¡Mirá, acá está! ¡Vamos! ¡Le vamos a matar, asesino! ¡Cag***, hijo de mierda! ¡La c*** de madre, f***! A ver compañeros, por favor, vamos a parar un poco Después volvemos con este Pero ahora vamos a ir a comer unas hamburguesas a McDonald's ¿Quién se prende?